Te dice que un bloque de 15 kilos cae desde una altura de 15 metros Y llega al suelo en 2 segundos Te preguntan, ¿qué fuerza de rozamiento hace el aire? Suponiendo que sea constante, ¿cuánta energía se ha perdido? Es que este tiene que hacer dos cosas Primero tienes que calcular la velocidad con la que llega al suelo Que eso sale del tiempo Tú tienes el tiempo, que es dos segundos Tienes el espacio recorrido, que sería 15 metros ¿Y qué más tiene? No tiene más nada Y la velocidad inicial, que es cero O lo dejas caer Entonces tú puedes plantear las dos ecuaciones Del movimiento arterio y fenómeno entre acelerado Que son Velocidad final igual a velocidad inicial Más aceleración por tiempo Y luego espacio final igual a espacio inicial Más la velocidad inicial por el tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado La velocidad final no la sé La quiero calcular La velocidad inicial es cero La aceleración no la sé Pero el tiempo sé que es dos segundos Y luego sé que el espacio es 15 El espacio inicial es cero La velocidad inicial es cero Es un medio De la aceleración por el tiempo al cuadrado Entonces de aquí sí puedes sacar la aceleración Y eso lo has hecho tú bien, ¿no? La aceleración no la lleva Pues da 7,5 metros partido segundo al cuadrado ¿Vale? ¿Qué? Que eso es imposible Quiero decir que la aceleración del grado de edad es 9,8 Si llega con esa Si ha tenido esa aceleración Es que ha tenido que rozar ¿Vale? Entonces Yo con esto Ya puedo calcular la velocidad con la que llega al suelo La velocidad es cero Más la aceleración por dos Es decir, sería 7,5 por dos O sea que llega al suelo Con una velocidad de 15 metros por segundo Y esto es una parte ¿Vale? Esa es una parte del problema Y ahora Tú tienes que tener en cuenta Que se ha perdido Energía Porque ha habido rozamiento Entonces sí puedo usar la fórmula esta Entonces, energía sin tener que iniciar Como está parado es cero Energía potencial inicial La masa ¿Cómo al revés? ¿Cómo al revés? Si he puesto primero la potencial Da igual 15 Por la altura Eso da igual La energía cinética final es Un medio de la masa Por la velocidad con la que llega Juegue toda 15 Este problema es muy raro A mí no me gusta La energía potencial es cero Porque llega al suelo con cero Y luego el trabajo de rozamiento Es lo que quiero calcular Entonces al principio Tiene una energía potencial Que es 15 Por 9,8 Por 15 Que son 2.205 julio Sin embargo Llega al suelo Con otra energía Se ha convertido en energía cinética Pero la energía cinética Que te da 1687,5 Es menor Que la energía con la que empieza Y vemos que cuando un cuerpo caía La energía que tenía arriba Era la energía que tenía abajo Solo que arriba era potencial Y bajo cinética Entonces Ha tenido que pasar algo Que ha habido Por rozamiento Y al rozar Esto es lo que ha perdido La energía que ha perdido Es el trabajo de rozamiento Que es lo que te pregunto 517,5 julio Eso lo ha perdido Porque al principio tenía 2200 Y luego tenía 1600 No puede ser Ha tenido que rozar Luego Me piden la fuerza de rozamiento Esto ya es fácil El trabajo de rozamiento Es la fuerza de rozamiento Por el espacio Y el espacio Y el espacio ha sido 15 metros Que es durante lo que ha bajado No, eso es el trabajo de rozamiento Es un trabajo porque es una energía Menos otra energía Y la fuerza de rozamiento Sería el trabajo de rozamiento Entre el espacio Que ha recorrido Sería 517,5 517,5 Partido 15 34,5 34,5 Newton Está en cada metro La fuerza de rozamiento Hacia esa Y si la multiplicas Por 15 metros Te da el trabajo Cayo perdiendo Una fuerza de rozamiento Grandecilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!